Martín Nacuzzi, que nos acompaña acá en los estudios del canal. Padre, qué gusto en recibirlo. ¿Cómo le va? Gracias, Raúl. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, le decimos a todos que el viernes pasado el padre ha sido ordenado sacerdote después de 11 años que ha pasado en el seminario junto a dos sanjuaninos más. Así que a dos sacerdotes más. Tres nuevos sacerdotes tiene la diócesis de San Juan y eso es importantísimo, padre. Sí, realmente. Una alegría para todos, para nosotros que hemos sido quienes hemos recibido la ordenación, pero sobre todo para el pueblo de Dios, que por 11 años y quién sabe cuánto más antes venían rezando por las vocaciones, como es este pedido que nos hizo Jesús. Que no abundan precisamente. Que no abundan y que, bueno, Jesús nos dijo eso, ¿no? Recen para que hayan más trabajadores. Aprovecho para darle saludos a Miguel y a Gustavo, que son con quienes me ordené el viernes. El padre, Gustavo Vera, creo que ha sido trasladado a Hachal, ¿puede ser? Gustavo Baca. Gustavo Baca, perdón. Gustavo Baca, él está en Hachal, está en las dos parruquias de San José y Villa Mercedes. Bien, bien. Bueno, padre, a ver, un desafío enorme a partir del viernes, para usted particularmente, ¿no? Sí. En esto, contarte, Raúl, que me siento muy acompañado por la oración de la comunidad. Un signo que les comparto y que compartíamos con los chicos en estos días es la alegría que tenemos y que la vemos contagiada. Porque a quien le decíamos, mirá, nos vamos a ordenar o de tal fecha, de tal manera, se alegraban. Y eso para mí era el signo de la comunión, de esta fiesta de la iglesia que ha sido el viernes pasado. Bueno, se alegraban porque evidentemente eran tres personas que han estado muy ligadas a la feligresía de San Juan. ¿Usted, padre, cuántas iglesias se ha tenido la posibilidad de estar antes de su ordenación? Bueno, yo soy oriundo de Guadalupe, de la parroquia de Guadalupe, después estuve en la catedral, desde ahí me pasan a Causete, me voy a la Medea Milagrosa y he vuelto a Causete. Ahora actualmente estoy en Causete, en Cristo Rey. Bien, y toda esta etapa antes de la ordenación que tiene que pasar el seminarista, ¿es por qué, padre? ¿Para ir conociendo la feligresía, para ir conociendo el contacto diario con la gente, por ejemplo? Eso sí, pero también para ir madurando la respuesta. Bien. Porque ciertamente que cuando uno siente el llamado, el amor de Dios, nos puede, nos entusiasmamos y es como que ya queremos seguirlo, ser curas y hacer todo lo propio de este ministerio. Pero bueno, en el tiempo uno se va dando cuenta de las limitaciones, de las fragilidades, de que hay cosas que uno todavía no sabe cómo enfrentar o hacer. Entonces hace falta una preparación y una madurez humana, sobre todo humana, para poder asumir este desafío. Porque de alguna manera la iglesia nos prepara para estar como pastores, para estar al frente del pueblo y poder guiar al pueblo. Con esta salvedad, Raúl, que el Papa siempre nos aclara, tenemos que estar al frente, pero también a veces al medio y detrás. Perfecto. Saber reconocer que hay que caminar con el pueblo. Seguro. Y que a veces el pueblo tiene su olfato, como dice el Papa, y tenemos que confiar en ese sentido. ¿Y cuáles son los nuevos desafíos que a usted, como ya sacerdote en ejercicio, le depara toda esta etapa? A ver, me imagino que no es la misma responsabilidad de antes de ser ordenado, ¿no? Exacto. O sea, son nuevas responsabilidades, nuevas funciones, nuevas tareas. Sí, principalmente se nos permiten administrar a la hora tres sacramentos que antes no hacíamos, que es la celebración de la Eucaristía, con el poder de consagrar y hacer presente al Señor allí. Y esto es una responsabilidad, alimentar de Jesús al pueblo de Dios, ¿no? Bien. Y no solo en el templo parroquial, que a veces es el lugar más céntrico y donde todos van, sino en las periferias. Bien. Y después el segundo sacramento que se nos confía es la reconciliación, el poder confesar con ese tesoro precioso que es administrar la misericordia del Señor, al hermano que viene arrepentido a confesarse. Y el tercero, la unción de los enfermos, que gracias a Dios he podido celebrar ya las primeras unciones entre ayer y hoy y es un momento de mucho consuelo, de mucho consuelo, el poder rezar por el hermano y ungirlo con el óleo santo. Claro. La verdad que, bueno, es un privilegio, uno se siente pequeño ante tanto don, es así. ¿Dónde nació usted, padre? Acá en, bueno, en el sanatorio argentino, acá en Capital. Pero usted es de Capital. De Capital, sí, vivía en la infancia en Rivadavia. Ajá. Y a los 18 años, buscando carrera, me fui a Estudiar a Buenos Aires. Sí, tres años. Tres años. Estudié cine y animación. ¿Cine y animación? Cine de animación, es para hacer dibujos. Por eso esa beta actoral que usted tiene. Exacto. Ajá. Para hacer dibujos animados. Sí. Y la beta actoral, bueno, la recibí de cuna porque mi mamá es profesora y directora de teatro. Ajá. Tiene su academia y, bueno. Ah, qué bien. De chiquito pisamos algunas tablas para actuar. Bien. O sea que de chiquito usted ya era actor. Sí. Acompañándolo a la mamá primero. Sí, creo que tenía cuatro años cuando mi mamá ya nos subió a un escenario. Ah, qué bien. Sí. Bueno, a ver, colegio primario, ¿dónde? En la Ciudad del Sol. En Ciudad del Sol. Que estaba en Diagonal a Usonia en aquel momento. Sí. Y, claro, ahora está en Chimbas. Sí. En la Ciudad del Chimbas. ¿Y secundario? Y secundario en la Escuela Modelo. En la Escuela Modelo. En la Escuela Modelo. Ajá. Bueno, a partir del egresar del secundario se fue a Buenos Aires tres años. Tres años. Entonces, allí estudié bien, digamos, me fue muy bien en la carrera. Terminando la carrera consigo trabajo en una agencia que eran los que en aquel momento estaban haciendo las publicidades de Mamá Lucchetti. Sí. Pepper Melon se llama la agencia. Y, bueno, estaba de novio, había entrado un grupo misionero y allí es donde el señor me desestabiliza con el llamado. ¿Y cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue ese sentimiento? ¿De qué manera se demostró? Hubieron dos etapas para mí claves que les comparto. Que la primera fue a los 18, antes de irme a Buenos Aires. Y es que, hablando con un tío que es sacerdote, sobre esto de ir a estudiar a Buenos Aires, le cuento de la situación y me dice, bueno, qué lindo, si podés hacer dibujos para Cristo. Y la verdad que para mí no era negocio, porque para mí Cristo no era sinónimo de plata, entonces era como, no creo que vaya a ser eso. Pero, bueno, políticamente correcto, le decía, ah, bueno, sí, puede ser. Una buena idea. Lo voy a pensar, pero... Una buena idea. Una buena idea. Y cuando nos levantamos de la cena, él se acerca, me toca así con la mano en el hombro y me dice, mirá, Jesús necesita más jóvenes que quieran seguirlo. Y yo no sé por qué lo interpreté por el lado sacerdotal. O sea, fue una emoción, sentí así como la piel de gallina. Me quedé con la idea. ¿A los 18 años? A los 18. Entonces se lo digo a mi mamá. Tenía así, 17 para 18. Entonces se lo digo a mi mamá, mirá, qué pasa si Dios me llama para ser cura. Nunca de chiquito lo había pensado. Y mi mamá me dice, mirá, no necesariamente tenés que ser cura para ser santo, para ser buena persona. O sea, puedes ser un laico muy comprometido. Se puede servir a Dios de otra manera. Y para mí, lo que me dijo mi mamá, me salvó los planes. Entonces dije, listo, me voy a estudiar a Buenos Aires y seguí con el proyecto. Proyecto de vida, claro. Y eso quedó guardado no sé dónde. La cuestión es que a los 21 años, ya terminando la carrera, entro a este grupo misionero y el grupo decide misionar en un hogar de niños del Estado. Grupo misionero allá en Buenos Aires. En Buenos Aires. Bien. Una situación de mucha vulnerabilidad, Raúl, porque eran niños, no sé, cerca de como 30 niños. Un grupo mixto donde vivían para mí la ley de la selva porque se me echaban y todo y no lloraban. Y era en esto de a ver quién sobrevive. Claro. Por un juguete, por un cariño. Bueno. Y me bastaban esas dos horas para que darme cuenta, digamos, ahí donde el Señor me toca fuertemente el corazón, de que uno puede gastar la vida con sentido. Digamos, uno puede usar el tiempo de vida para hacer bien a los demás. Y por qué esto me impactó, porque de alguna manera en mi carrera, en lo que me había propuesto de objetivo, eran metas muy personales y quizás hasta egoístas, pero propias del mundo y de donde todos a veces nos formamos, ¿no? Decir, bueno, ganar plata, fama, qué sé yo, conquistar esos sueños, ¿no? Y en ese tiempo el Señor me tocó el corazón con una pregunta un poco complicada, que era, ¿qué pasa si te morís ya? Digamos, ¿no? ¿Qué pasa si te morís ya? Y sentir que yo me iba a presentar en el cielo ante Dios con las manos vacías. Era como diciendo, mira, era como la pregunta de... Claro, ¿qué hice? ¿Qué dejé? ¿En qué gastaste la vida? Claro, claro. Y eso ya me empezó a incomodar. Bueno, 21 años tenía usted. Sí, me empezó a hacer un poco de ruido interior y sin embargo esas dos horas que pasábamos en el hogar de niños, yo era feliz. Jugábamos, cantábamos, actuábamos y los niños eran tan amados en ese ratito que al querernos nosotros ir, no nos dejaban, digamos, ya nos suplicaban que volviéramos al otro día. Y bueno, y eso, hablando por teléfono con mi mamá, ella lo nota. Ella nota esos cambios como de actitudes, digamos, de sentimientos. Y ahí a ella Dios le revela que me estaba llamando para hacer cura. Ella tiene esa emoción, se lo comparte a mi familia. Mi familia ni lo entendieron, diciendo, ¿qué te pasó a vos? ¿Estás loca? ¿Cómo lo va a llamar a hacer cura? Créanme, lo he sentido, recemos por el Martín. Y en algún momento ella me lo pregunta, en un momento de crisis, donde yo ya no sabía si seguía de novio, si seguía estudiando, no sabía nada. Gracias a Dios después pude terminar la carrera. Pero en esa crisis... ¿Terminaste la carrera de cine? Sí. En esa crisis, ella me dice, mira Martín, ¿no te has preguntado si yo te estoy llamando para ser sacerdote? Y ahí fue como que mi mamá me sacó de lo profundo eso, que era la verdad, ¿no? Y empecé a llorar, y a llorar era como que me... Una liberación. Me invadió la liberación, sí. Y en el medio de ese desconcierto, porque yo no tenía mucha vida, más allá de vida de parroquia, de ir a misa, no sabía qué hacer con esa cuestión. O sea, la vida de un joven común, nos vengo a misa, acompañándolo a los papás, claro. Entonces, bueno, llegamos a... yo estaba en Buenos Aires, ¿verdad? Llego a San Juan a fin de año, y ella había hablado con el padre Eduardo, que es mi tío, que es primo de ella. Y el padre en ese entonces empezaba una propuesta de un retiro para jóvenes, con MAUS. Y bueno, me dice mi mamá Miranda, habla con el Eduardo, a ver que él te va a ayudar, te va a guiar. Bueno, y así fue que... ¿El padre Eduardo de San Juan? Eduardo Gutiérrez, sí, de San Juan. Ah, el padre Gutiérrez, sí. Que él me escuchó, me invitó al retiro, después yo lo elijo como director espiritual, y allí empezó con mucha paciencia a enseñarme el discernimiento espiritual. Bueno, lo tengo que preguntar, por lo que usted planteó, ¿qué pasó con la novia? Bueno, en ese entonces, en medio de la crisis, no sabía también qué hacer con la novia. Claro, claro, ¿cómo enfrentar esa situación? Porque quería sostener la del vínculo sin decirle nada, porque yo no estaba seguro, entonces era como una tirantez muy fea, y a la vez un desinterés, porque estaba tan embobado en querer saber qué me quería decir Dios, que no le respondía mensaje. Una situación muy extraña. Sí, extraña, extraña. Muy extraña. Y en un momento le comparto a mi papá esta inquietud, ¿no? Decir, mirá. Y me dice él, y bueno, ¿y no has pensado pedirle un tiempo? Una pausa. Y la verdad que en eso me dio la luz, porque yo no sabía que se podían pedir pausas, digamos. Yo para mí digo, ¿estás de novio o no estás de novio? Claro, claro, claro. Era así. Y no, mirá, si no estás seguro, pedirle un tiempo total, después volvés o no, y pensás tranquilo en esta opción por Dios. En eso yo siempre doy gracias a mis papás que nunca me esforzaron a hacer cura, pero sí me acompañaron. No, pero además estuvieron siempre con la palabra justa. No, no, no. En los momentos justos. La cuestión es que le digo a ella que, bueno, le pedía un tiempo. Ella era de Buenos Aires. De Buenos Aires. Es de Buenos Aires. La cuestión es que ella lo recibe, como sí, no se podía negar, digamos, lo entendió, pero con esa pregunta sí que, ¿qué le pasara? En ese entonces ya usábamos Facebook, así que me entré a investigar por Facebook si había otra chica o no. Entonces cuando nos juntamos en febrero, y le cuento la realidad, ¿no? Que estaba pensando en Secure y todo lo demás. Ella me dice, bueno, mira, para mí habían dos opciones. Dice, porque como no te vi que había otra mujer detrás, dice, o era que ibas a ser cura o era que ibas a ser gay. Dice, así que, bueno, dice, ya más o menos me la veía venir, dice. Y bueno, realmente yo, Raúl, te comparto que, y les comparto que, donde yo me sentía confirmado en la opción, era en la paz y en la alegría que sentía. Claro. Que yo daba un paso, y era una paz y un gozo, que era de Dios. Porque estaba disfrutando vos. Y era de Dios. Claro. Que me generaba duda al principio, no decir, che, termino con ella o no, renuncio al trabajo o no, vuelvo a San Juan o no. Para usted, evidentemente no fue dramático. Para ella. Y ella, en su momento, como que lo aceptó, pero con esas medias tintas de decir, bueno, pero yo te voy a esperar. Como media convencida que me iba a arrepentir. Como diciendo, anda, que después te espero. Claro, claro. Después vas a volver. Ajá, después vas a volver. Y más o menos eso fue en febrero. Como en el mes de mayo, por allá ella me escribe, así, como para saber qué onda, cómo iba todo. Y bueno, y entendió que no, que lo mío iba firme. Y yo creo que no es fácil, Raúl, la situación. Porque una cosa es que te dejen por otra mujer, donde decís, bueno, ¿qué tiene la otra? Pero cuando te dejan por Dios, es como que no sé si vas a competir. No hay argumentos. Claro. No hay argumentos, claro. No es que te dejan porque sos A o B. Claro, claro, claro. Es Dios, y es así la vocación, ¿no? Es Dios que nos enamora, que nos mueve más. ¿Todavía hay contacto o se cortó definitivamente? No, ahí en ese entonces sí. Después ella hizo relación con otra persona y ya no teníamos... No, no hubo más contacto. No, no, no. Bueno, este, y llegamos a la etapa de seminarista. Sí. ¿Y cómo fue? Bueno, todos los años tuve crisis, si bien atesoro en la época del seminario... Todos los años crisis. Todos los años. Si bien atesoro esto, ¿no? En la época del seminario como un lugar muy rico, donde lo he disfrutado, he vivido a pleno también con los chicos y todo, pero en alguna etapa del año, si no era al principio, a mitad o al final, alguna crisis, ¿no? Sobre todo crisis comunitarias, ¿no? Afectivas, de vínculos, de decir, che, no sé, no me va a tal cosa o esta situación. Bueno. Que yo al principio las interpretaba como crisis vocacionales, ¿no? Decir, no, Dios me llama, no me llama. Hasta que, bueno, voy aprendiendo a discernir, la iglesia nos enseña y le agradezco nuevamente al padre Eduardo que siempre me enseñó esto, ¿no? Cuando Dios tiene un plan, el demonio tiene un plan diametralmente opuesto, ¿no? Entonces, si Dios te llama, en este caso, para ser cura, el demonio va a tomar de donde sea para hacerte creer que no. Bien. Y era literal. O sea, si sea por un roce de lo más sonso, con algún compañero o lo que fuera, ya me ponía en crisis la vocación. Bueno, así tuvo paciencia Dios conmigo todo el seminario, porque en algún momento llegaba la crisis. O sea, salir de las crisis no fue fácil. No, pero no eran crisis que duraban tanto, por ejemplo, un mes, dos meses, pero bueno, ese mes era incómodo. Claro, claro, claro. Había que sostener. Siempre un asesor espiritual al lado. Sí. Bueno, en eso darle las gracias, ¿no? A los asesores, a los directores espirituales, a los formadores, a mis compañeros. Y, en definitiva, Dios que por medio de alguien o de algo, ¿no? Una canción, un paisaje, una palabra de la Biblia, me volví a llamar. Bien. Y, bueno, y así fui caminando, siempre en confianza, porque nuestra vocación es en fe. Entonces, respondemos a un Dios que no vemos, o sea, que creemos que está vivo, ¿verdad? Pero que no vemos. Entonces, siempre es un camino de fe. Y me pasó el año pasado, cuando recibimos el diaconado, que se nos posterga por la pandemia dos veces la fecha. Iba a ser en marzo, pasó a agosto y de agosto a octubre. Y yo siento que en esa postergación, de alguna manera el Señor me sanó de esta incredulidad, de esta inseguridad. Y yo lo asocié al llamado que Jesús le hace al apóstol Pedro, una vez que Jesús está resucitado y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Jesús se lo pregunta tres veces. Y Pedro ya la última le dice, sí, Señor, sabes que te quiero. De alguna manera yo siento que esa triple oportunidad de decirle al Señor, sí, o sea, quiero la ordenación, te estoy esperando, fue como un sanar tantas veces que de una u otra manera a Dios le decía, mirá, no sé si te creo, no sé si me estás llamando, no sé si voy a ser feliz en este camino, no sé si... Y por gracia de Dios, porque no es otra la razón, todo el año pasado y este año he tenido paz y seguridad. Y seguridad. Con mucha seguridad de lo que... Mucha seguridad. He vivido un año sin crisis, cosa que para mí era rarísimo, pero bueno, reconozco que es gracia de Dios. Vamos a una pausa, luego seguimos hablando... Vamos. Ya volvemos.